Como con el tema de lo que sentí a nivel de los libretos, que por algo, por eso, eso fue por una de las razones por las que no estuvo Jorge Cabo también. Eso de pronto lo hubieras hecho en la tercera temporada, pero en la segunda temporada creo que habría sido mucho más interesante lanzarse a ser fiel. Pasamos de un romance y un montón de cosas a una cosa muy fuerte y muy trágica y muy, ¿no? Como que, ¿no? A mí también me faltaba la comedia cuando lo leía. Yo le hubiera quitado un poco más de música de fondo porque hay cosas que se pierden en los diálogos, pero pues yo no sé la que edito. Contundente, Natacha Claus reveló una de las razones por el cual no estuvo Jorge Cabo en Pasión de Gavilanes 2. La actriz colombiana Natacha Claus reveló que no es que haya criticado la serie Pasión de Gavilanes 2 en una de las recientes entrevistas que tuvo, pero que sí dio su punto de vista como una televidente más y aclaró que ese motivo de libretos fue una de las razones por el cual el abuelo Martín, personificado por Jorge Cabo, habría rechazado su personaje. No, no he criticado, pero sí, sí, siempre. De hecho, hice una entrevista con alguien para People en Español donde fui muy clara, como con el tema de lo que sentí a nivel de los libretos que por algo, por eso, eso fue por una de las razones por las que no estuvo Jorge Cabo también. La actriz reveló que esos grandes cambios sí eran buenos para una tercera temporada, pero para esta segunda era un cambio fuerte y contundente. Eso de pronto lo hubieras hecho en la tercera temporada, pero en la segunda temporada creo que habría sido mucho más interesante lanzarse a ser fiel a lo que la gente estaba, porque es que nosotros tenemos una particularidad alta y es que cuando digo nosotros es el producto como tal. La primera temporada está en tendencia, entonces la gente lo tiene demasiado presente independiente de los años y de que obviamente es un look nuevo y pasaron 20 años y la vida cambia y se moderniza y todo lo que tú quieras. Pasamos de un romance y de un montón de cosas a una cosa muy fuerte y muy trágica y muy, ¿no? Como que a mí también me faltaba la comedia cuando lo leía. Nos enganchamos. Natacha Claus expresó que si ella hubiera sido parte de ese proceso de edición hubiera quitado mucha música de fondo, ya que eso hace perder los diálogos. Yo le hubiera quitado un poco más de música de fondo porque hay cosas que se pierden en los diálogos, pero pues yo no soy la que edito y pues no soy la dueña del producto y pues por algo decidieron hacerlo. Finalizando con felicidad expresó que le dio mucha emoción ver a Charik León nuevamente cantando el emblemático tema musical. Pero cuando yo volví a escuchar la canción, así sea con la voz de otra persona que la canta y todo, cuando volví a ver a Charik, o sea, yo era un tronco de fan, ¿no? Yo era, pero ¿y por qué no sería con sombrero? Yo la quería ver con sombrero, así que... O sea, súper fan. Me dio como emoción volver a escuchar. Entonces, sí, es una muy buena serie, lograda, darle el gusto a todo el mundo. Es difícil, pero... Pero sí engancha y sí te conecta. Te digo la verdad. ¿Qué les parece? Comparten las palabras de Natacha Claus, déjanos el comentario y qué mejor que la suscripción al canal. Nos vemos muy pronto y gracias por vernos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!